Hola gente de Levante, bienvenidos a Ha sido más bueno, un show de stand-up comedy con cuatro comediantes relativamente nuevos Cuatro de mis comediantes favoritos nuevos, yo soy Diego Camargo, soy comediante También, y además presentador y director de esta temporada que estamos presentando con mucho gusto Con mucho amor, a Tato Devia, que es uno de los comediantes más potentes del underground bogotano A Rafa López, que es un tipo de una acidez absurda, tienen que traer bicarbonato de sodio cuando vengan a ver a Rafa Roberto Camargo, que es un músico y cantante, pero un músico de verdad, no como Ricardo Arjona Y a Ricardo Quevedo, que es una metralleta de stand-up comedy Estamos muy contentos de estar con este show Con ustedes, no necesariamente el mejor show de stand-up comedy del momento, pero si el más barato Así, lo más bueno Bueno, pues mi nombre es Néstor Ricardo Quevedo Madrid, con triple tilde en la R, así tal cual como suena Yo soy uno de los comediantes del show, ha sido más bueno, esperamos que vengan a acompañarnos Yo digamos que soy como el más desesperante de los cuatro comediantes que nos presentamos Porque me demoro mucho en decir algo y me encanta repetir las cosas y me demoro mucho en decir algo Llevo más o menos unos cinco años dedicado a esto del stand-up comedy Ayer estaba acalorado con un amigo discutiendo muy fuerte, además Me dijo, ¿sabe qué hermano? Sosténgamelo en la cara Yo por lo general los saco de las cosas que tengo en la cabeza, que veo por la calle Que me desesperan sobre todo, cosas que me molestan y que realmente me hacen cuestionarme Acerca de lo que yo soy con respecto a lo que me está pasando en la sociedad Nosotros tenemos un ciclo hormonal cada 50 segundos Somos máquinas de producir espermatozoides Cada 50 segundos sale un nuevo espermatozoide, listo Para salir disparado a 50 km por hora, que es la velocidad que alcanza la eyaculación Bueno, mucho gusto, yo soy Rafa López Soy filósofo de la nacional y para mí la experiencia del stand-up es más bien reciente Creo que de los que participamos de la temporada soy el que menos tiempo lleva dedicado a la comedia Porque si tenemos presente que el récord mundial de los 100 metros planos de velocidad corre a 38 km por hora Eso significa que si yo me vengo y el man sale a correr, yo le gano La experiencia de hacer reír a la gente y de recibir las risas de las personas Es algo muy difícil de describir realmente Es muy placentero estar en el escenario cuando la gente se está riendo Y también cargo una media rota abajo de un zapato Y me gusta tanto el brandy como me gusta el masato Me pongo buenas camisas los días de pipiripingo E igualito que Shakira, no me baño los domingos Yo soy Roberto Camargo, soy cantautor y comediante Si estuviéramos en el colegio yo sería el acto musical de la izada de bandera Pero como estamos en un stand-up comedy colectivo Soy el de la guitarra, soy el comediante músico del asunto Ellos han decidido que yo los acompañe Porque a veces se encuentran un poco mal, un poco conflictuados con sus rutinas Y entonces mi función en el grupo es hacerles canciones de autoayuda Suaves rondas infantiles, cantos litúrgicos Que hagan las peripecias y las delicias del público y de todos los comediantes Y aquí digamos que este show es de stand-up Porque somos 6, 7 comediantes obsesionados con el formato Y que no nos llama la atención a otras formas de experiencia teatral Aunque por supuesto la respetamos y somos fanáticos de otras formas De escénicas Pues lo nuestro y la obsesión nuestra es stand-up comedy del puro Por eso es que estamos acá Y por eso queremos invitarlos a que se rían con nosotros De nosotros, pero también de ustedes mismos Si yo fuera dueño de una casa del terror La generaría de cosas que sí dieran miedo No sé, deneros ¡Uy! ¡Parece mis zapatillas, pero yo! ¡Aaah! Amigos de The Levante Bienvenidos a Ha sido Más Bueno Este show de stand-up comedy Que estamos presentando para ustedes con mucho amor Y los esperamos aquí a que vengan A que se rían con nosotros A que la pasen muy rico A que se rían de ustedes mismos Pero sobre todo a pasar dos horas casi De risa total y absoluta Tenemos una apuesta casada con la gente Si al final del show usted se acerca y me dice a mí Mire, yo no me reí A mí no me pareció bueno el show Yo lo invito a comer donde usted quiera ¡Suscríbete al canal!